Hola chicos y chicas, ayer el presidente de Chile dio un plan de un nuevo retiro de un 10%. Hoy día la oposición chilena se opone a dicha aprobación. Y bueno, el 10% que se aprobó y que va a pasar a Tribunal Constitucional solamente es para las personas que tienen dinero. Hay como 3.000 o 4.000 personas que no tienen nada en la AFP. Por lo tanto, ellos no iban a recibir nada. Hay varias cosas en comparación a lo que se aprobó, a lo que dijo Piñera. Bueno, ya sabemos el rango, son 150 UF a 35 como mínimo. También van a haber impuestos, que cosa que no se colocó en la anterior, de un 10% a los altos ingresos, es decir, a un diputado, a un senador, a los que ganan mucho dinero. También hay un reintegro del tema de los fondos, el 1% por el empleador y el 1% por el Estado. Aquí veía a Julio César de la mañana y decía, las pymes no tienen dinero, las pymes, oigan, discúlpenme, son 3.600 pesos por persona, aproximadamente el 1% teniendo en cuenta del sueldo mínimo de 326.000 pesos. ¿Sabe cuánto? Y lo voy a decir abiertamente a ustedes que hace tiempo que me siguen en el canal. ¿Sabe cuánto pago yo por impuesto en Estados Unidos? El 15%. ¿Y por qué el 15%? Yo tengo, lo voy a decir, a ver, yo a mí me cobran el 15% de los impuestos generados en Estados Unidos. Y no es que yo lo invente, incluso tengo el formulario respecto a eso. Y aquí sale porque tuve que pedirle ayuda allá a Denver, Estados Unidos, por el tema de los impuestos. Entonces, cuando la gente dice, no, es que mucho y todas esas cosas, el 1%, yo pago, lo que le estoy diciendo, el 15% de los impuestos en Estados Unidos. A ver dónde está el documento. Bueno, esto no solamente es un golpe duro para la oposición respecto a lo anterior, sino que también deja claro que hoy día lo que se quiere ganar no es ayudar a la gente, sino que se quiere ganar votos. ¿Y por qué se lo digo de ese concepto? Porque hoy día veo un poco egoísmo, porque la oposición dijo que no se iba a probar esto, y que las pequeñas pymes no podían pagar ese 1%. Cuando hablamos del 1%, hablamos de cierta forma de que esos ingresos que tiene que pagar el empleador, creo que hoy día las pequeñas o medianas empresas también tienen que hacer soporte. O sea, sabemos que están bastante dañadas por el tema del COVID-19, pero también hay que ser conscientes. O sea, si yo tengo una empresa, también tengo que tener reglas. Si yo pago impuesto, ¿por qué ellos también pagan impuestos? Porque si tienen empleado y tienen ingresos, tienen que también poder darle esas capacidades a esas personas. Es decir, también ir en ayuda con el 1%. Lo otro, dentro de ese mismo contexto, lo tengo aquí en la pantalla. Ah, en la página TV Chile Soy Homerus. Esa es nuestra página. Se va a recibir un bono, cosa que el otro no tenía, que era de 200 mil pesos para los cotizantes, que hasta la fecha. Esto que para que quede muy claro, porque la verdad las cosas he visto bastantes comentarios, no han llegado incluso en la radio, incluso hay gente que dice yo no tengo dinero, ya no cotizo, me quedé sin empleo. Es súper claro lo que dice. Dice, por ejemplo, lo estoy mirando en la pantalla, para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual, producto de los retiros anteriores. Los beneficiados podrán percibir para cerca de 3 millones de personas hasta febrero, de acuerdo a los datos de los afiliados activos hasta febrero, activos hasta febrero y que tuvieran un retiro anteriormente. Lo otro también está las rentas vitalicias, que hasta un 10% de su reserva con un tope de 1.000 UF, es decir, 2.900.000 aproximados. Esto que le estoy diciendo yo a ustedes fue un golpe, desgraciadamente tarde del parte del gobierno de Piñera, pero es un golpe que le da a la oposición. La oposición hoy día no quiere votar. Dijeron que rechazaba, estaba viendo incluso a algunos del Partido Socialista, el Partido Comunista, no están de acuerdo con esto. Sabemos que ellos dejaron, y aquí encuentro un poco de egoísmo. Acabo de leer, por ejemplo, que los portuarios están reclamando a ciertos mineras, o sea, fueron a paro para el 10%, pero lo hacen por ellos. Lo hacen por ellos. Creo que aquí no lo están haciendo por los demás. ¿Por qué se los digo? Hay 3.000 personas que no reciben nada de la AFP. 3.000 personas. Esas 3.000 personas van a tener la opción de 200.000 pesos que le da el Estado. Pero ellos siguen aprobando el proyecto anterior, es decir, el proyecto que fue aprobado, y que incluso va a ir al tema constitucional, siguen apoyando ese proyecto que es anticonstitucional y va a salir rechazado como pasó la otra vez. Pero no entiendo a la gente. Anoche cuando subimos los cinco puntos, la gente no quiere entender que de cierta forma dice, yo quiero mi 10%. Aquí hay un egoísmo de todos lados. Todo el mundo quiere sus propias cosas, pero no se preocupen que hay 3.000 personas que no van a recibir nada con el tema AFP. Chiquillos que estaban trabajando, que se perdieron su trabajo, tenían 5 años, 6 años, 8 años, que tenían su dinero, hoy día no tienen nada. Esas personas van a recibir 200.000 pesos. Se va a depositar en la AFP y la AFP tú pides ese ingreso o lo dejas en la AFP. Lo puede retirar más adelante, pero por lo menos así va a ser. Entonces, ¿es un golpe duro para la oposición? Por supuesto que es un golpe duro. ¿Por qué? Porque la oposición quiere ese 10% y deja afuera la renta vitalicia. Ojo, la renta vitalicia es el Estado que asume ese gasto. Y esos 200.000 pesos es el Estado que asume ese gasto. Entonces, aquí el próximo que venga a gobernar Chile se va a encontrar con un Chile no sé cómo irá a ser el tema monetario. Estaba viendo a Briones anoche y decía que la deuda se disparó hacia arriba la deuda del Estado. Entonces, le dejo a usted la pregunta. ¿Le gusta a ustedes el nuevo plan de proyecto de retiro del 10%? ¿O le gusta el retiro del plan del 10% que ya está y iría al tema constitucional? Se lo dejo a usted la pregunta. A mi parecer, hoy día el tema constitucional creo que es uno de los mejores planes respecto a lo anterior. Ya, se lo digo así sinceramente porque creo que es le da opciones a personas que no tienen ingresos entre ellos 3.000 personas que no reciben ningún beneficio. Yo le decía que a mí me cobran impuestos a mí me cobran impuestos por lo tanto esos impuestos que a mí me cobran de cierta forma incluso normalmente no los digo pero a mí me cobran impuestos que se llama certificación estatus beneficio de los Estados Unidos tax el tax famoso tax individual número tanto aquí sale número sesión 8 8233 OR W4 me sale la dirección certificado de impuesto en Estados Unidos día fecha mes y certificado dice yo lo monto cuánto me me retiran de cierta forma cotización doble residente individual W9 bueno eso es de cierta forma yo pago impuesto así que pago impuesto en Chile y en Estados Unidos creo que yo no tengo ningún beneficio pero yo lo veo de la perspectiva que las personas con esto se abre una posibilidad a otro grupo creo que eso es importante creo que aquí hay una ganancia política y un egoísmo político y cuando veo estos grupos que andan protestando hoy día que incluso los paros nacionales portuarios ellos están viendo por ellos ellos quieren ellos tienen ellos tienen dinero pero no todos tienen el 10% y son 3.000 personas creo que hay que igual que la renta vitalicia creo que también es súper importante que la gente que no puede retirar su 10% pero está en renta vitalicia que son pensionados puedan también retirar dinero creo que esas dos cosas son fundamentales creo que deberían aprobarlo si se aprobaba esta semana miren miren lo que quiero decir si se aprueba hoy día esto el día lunes es efectivo lo otro hay que esperar 10 o 15 días más si es que te dicen que sí o si te dicen que no o si te dicen